¿Qué es Teletón Cunista? Teletón Cunista es una cena de gala que vamos a organizar o que organizamos para recolectar fondos para una causa, para una niña en nuestro programa que tiene una enfermedad delicada, entonces ella no puede sustentar su droga. Entonces la idea es recolectar fondos para poderle colaborar económicamente para que ella pueda tomarse sus drogas. Se va a presentar o se va a realizar acá en la CDG del noveno piso el 5 de diciembre a las 7 de la noche. La boleta de entrada es a 30 mil pesos por persona. Lo que lleva o lo que trae esta boleta es una cena de gala que es entrada, plato fuerte y postre, va a haber un show de tango, va a haber un show barismo. Queremos invitar a todos los estudiantes de la CUN, independientemente del programa que sean, es una noble causa que debemos apoyarnos entre nosotros mismos.